¡Hola! Soy Maite y les voy a leer una poesía. Una bruja buena, buenísima, con sombrero puntiagudo y muy contenta de ser bruja. Con su escoba pequeñita, voló, voló y aterrizó en un feo pantano, donde había muchos animalitos y con sus pantuflas de perrito, piso un charquito muy espantosito. Hola, soy Lucio y voy a decir esta poesía que escribí con Leonel. Era una bruja muy ciruja, que le gustaba comer mulas y también uvas con un poco de lechuga. Hola, yo soy Felicitas y les voy a leer la poesía de una bruja confundida. Una bruja buena, buenísima, que usa gorro y zapatillas. Vive en una carretilla y salió a comprar hechizos y en vez de comprar hechizos, compró un cepillo. Hola, soy Fran y les voy a leer el ogro malo. Un ogro malo, malísimo, con un grano en la nariz y orejas de perejil. Salió a asustar y a casi todos pudo desmachar. Al llegar la noche, el ogro se fue a dormir y la magia pudo salir. Así fue un final feliz. Y este es el ogro malo. Mi nombre es Guiara y les voy a leer esta poesía. Las brujas eran asquerosas y su poción peligrosa. Vivían en una casa tenebrosa pero de color rosa. Hola, soy Ricolás y les voy a leer una poesía. Qué desesperante, pero un ogro horripilante. Preparaba una comida muy humeante, tenía nariz súper brillante. Hola, me llamo Candela y les voy a contar una poesía. Un esqueleto bueno, buenísimo, con huesos duros, durísimos y una esposa linda, lindísima. Salió a caminar y de tanto caminar, todo se desarmó. Entonces su esposa lo armó, pero de tanto moverse todo, del todo se desarmó. Hola, soy Denis y les voy a decir una poesía. El dada madrina tiene unas zapatillas rojas y la otra amarilla. Con su pelo largo brilla, vuela alto al país de la maravilla. Hola, yo soy Sofía y ahora les voy a contar la poesía. Un ogro buenísimo, un ogro buenísimo. Con un grano en la nariz, dos alas enormes y un gato negro. Salió volando a volando y cayó en un pantano verde y a la raza. Cuando salió, vio que la miraban y el ogro lloró. Cortito. Hola, mi nombre es Tomás y les voy a leer una poesía que me la memoricé en la cabeza y la hice con mi amigo Valdir. Había una vez un ogro con un pelo loco que se comió un coco lleno de moco. Había una vez un poco lleno de moco lleno de moco. No.